¡Sé que muchos programas todavía no han llegado a Pararca! Entre los meses de marzo y abril estará por acá el INEI haciendo un censo. Yo les ruego, por favor, que contesten las preguntas que ahí se les hagan, porque en base a esa información los programas sociales entrarán progresivamente, juntos, Pensión 65 estarán acá en Pararca, pero necesitamos de la colaboración de ustedes y de sus autoridades para que esto sea realidad.